24 años que cumple esta demanda Lucha y seguimos luchando Mucha trayectoria y un gran sacrificio Por lo que han pasado muchos compañeros Muchos compañeros están muy enfermos Y ya no pueden seguir circulando Porque el pesitida lo tiene quebrado Porque no se mueven por su propio medio No estamos rumando ni estamos pidiendo Estamos demandando por el daño que no hicieron Esos empresarios norteamericanos Con el pesitida que mandaron al país No estamos pidiendo ni estamos robando Estamos reclamando por el daño que no hicieron Esos empresarios norteamericanos Con su porquería que mandaron al país En 1953 Allá en los estados también fue prohibido Esos empresarios que han sido tan cruel Que ese es un peligro para la población Ay, y no pudieron decir ya que no Ay, y si pagaron sin ningún deprecio Buscando un apoyo en el mando central El mando central ni siquiera lo escucha Porque los ignora como un animal Mientras directiva, estado constante Buscando un apoyo en el mando central El mando central ni siquiera lo escucha Porque los ignora como un animal Muchas caminatas que se realizaron Desde el occidente hacia el oriental Y fallecieron muchos compañeros Que ya no pudieron seguir en la lucha Que ya no pudieron seguir en la lucha Porque la muerte ya se lo llevó Tu nicaragüense levanta tu frente Hace tu reclamo que es justo y derecho Pues ya no te quedes de brazos cruzados Porque ella es tu vida la que está en peligro Cuando un taragüense levanta tu frente Hace tu reclamo que es justo y derecho Pues ya no te quedes de brazos cruzados Porque ella es tu vida la que está en peligro Y la que está en peligro